Muchos famosos son aficionados a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un AM, sin embargo, se desconoce si lo son en un afán de colgarse de la fama del equipo o simplemente por moda, ya que nunca se matricularon en la máxima casa de estudios. Una de esas estrellas es Carlos Lourette de Mola, quien es un visitante frecuente del Estadio Olímpico y constantemente presume su fervor futbolístico, sin embargo, el titular de despierta, con Lourette de Mola, al igual que la periodista deportiva Vanessa Juppenkoten, otra ferviente admiradora de los Pumas, estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. El periodista Joaquín López Dóriga siempre muestra su pasión por los colores azul y oro, y es uno de los tuiteros más célebres cuando se trata de presumir su afición por la universidad, además de que sea distinguidos por portar chamarras, corbatas y demás indumentaria correspondiente a los Pumas, aunque en realidad es egresado de la Universidad Anáhuac México. Gael García Bernal también se ha hecho famoso por portar los colores de los Pumas, al igual que su entrañable amigo y colega Diego Luna, a quien se le ha visto en el Estadio de Ciudad Universitaria, CU, algunas veces, sin embargo, ninguno de los dos estudió en la UNAM. Por su parte, la guapa actriz y conductora Sugei Ábrego también es una entusiasta seguidora de los Pumas, aunque su alma amateur es el centro de educación artística de Televisa. El polémico comediante Facundo es otro famoso fanático de los Pumas y goza como pocos los triunfos, pero no solo no estudió en la UNAM, sino que de las dos carreras que comenzó no terminó ninguna. Asimismo, la conductora y modelo Alejandra Rivera, también conocida como la Jarocha, quien trabajó para el programa Desvela 2 y participó en Reto 4 Elementos, constantemente presume su pasión por los Pumas, pero no estudió en la UNAM. El carismático conductor Poncho Vera es una de las estrellas que nunca se pierde un partido de sus Pumas en CU, además de que goza como loco cuando ganan y sufre como pocos cuando pierden, aunque en realidad estudió en la Universidad Intercontinental. ¿Qué te parece? Con información del Borlote, referí y futboleno anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.